En la comunidad En el distanciamiento social Esa es la parte importante Vámonos de feriado Yo no quiero saber Cómo estarán las playas Bueno, sí quiero saber Para darnos cuenta La forma en que la gente Se ha comportado Porque una cosa Es que estemos de feriado Y otra cosa Es que estemos de relajo ¿No? Exacto Y todavía se habla De una variante nueva Igual el COVID no se ha ido Igual la Delta está por aquí Países mucho más desarrollados Que el nuestro Y con mucho más capital Para las vacunaciones Y todo Se han regresado A la etapa anterior Que es el confinamiento Incluso en algunos casos A la mascarilla En espacios públicos Que ya se habían suspendido Exacto Mucho más en espacios cerrados Recordemos Perdón ¿Cómo me dijo? ¿Qué dijo el productor? Ah Ya, exacto Las variantes están evolucionando Y ese es el peligro Ahora, bien Como usted lo ha acotado, Hugo Es importantísimo Que todos nos cuidemos Porque si así nomás La gente está relajada Mucho más en feriado Y recuerde usted Que siempre en feriado Esa ha sido la tónica Claro Aumentan los casos Siempre disminuimos Viene un feriado Y aumenta otra vez la curva Entonces, por favor Comienza a dispararse la curva La situación tiene que controlarse Y eso es por nosotros mismos Con nuestros familiares Cuidémonos, por favor Depende de nosotros Indudablemente El 90% es de nosotros El 10% de las autoridades Porque tampoco Es decir En los adultos Que es donde se ve Porque ni en los niños Se ve estas malas crianzas Como decían las abuelitas ¿No? Sí Que hacen lo que les da la gana Pero son los adultos Los que me importista Toman en el mismo vaso No solo eso El otro día no vimos un munra Que le preguntaron ¿Por qué no andan con la mascarilla? No pasa nada Claro Esos sobrados Esos sobrados Son los que se mueren O si no les pasa nada a ellos Les pasa a su ser querido A los familiares Exactamente Bueno ¿Qué pasó? Aumentan a 99 Los casos reportados De la variante Delta De COVID En el país Así lo informó La ministra de salud Jimena Garzón Además Recuerda Recuerde Que hoy Hoy Los centros de vacunación No atenderán al público Hoy Lunes 9 de agosto Porque estamos de feriado Veamos Se identifican 9 casos más De la variante Delta En el país Sumando un total De 99 casos identificados Así lo informó La ministra de salud Jimena Garzón Tenemos 4 nuevos casos En el oro Y tenemos 5 nuevos casos En el Guayas Según la universidad Espíritu Santo De los 5 casos Registrados en Guayas 3 responden A niños menores De 13 años Sobre la situación En Pichincha Jimena Garzón Indicó que la situación Aún es controlable El contagio de la Delta No es aún Comunitaria A nivel de De Quito A nivel de Pichincha No tenemos Muchos casos Tenemos 8 casos Hasta ahora Detectados de Delta Sin embargo Si nosotros queremos Que esto siga De esta manera Que los contagios Sean muy pocos Tienen que cuidarse La ciudadanía Tiene que seguir Utilizando las mascarillas Lavándose las manos Este lunes Los centros De vacunación Contra la COVID-19 Del Ministerio De Salud Pública No atenderán El día lunes Los vacunadores Del Ministerio De Salud Tendrán su día libre Por reconocimiento Obviamente del feriado Y porque merecen Un descansito Pero a partir Del día martes Nosotros empezamos Con segundas dosis A nivel de todo el país Las personas Que reciban La segunda dosis Deben tener En cuenta Lo siguiente A partir del día martes Cualquier día Pueden ir a recibir Su segunda dosis En cualquier centro De vacunación Nosotros les recomendamos Que vayan A aquel centro De vacunación Donde recibieron Su primera dosis Los ciudadanos Que aún No han sido vacunados Por primera vez Deberán esperar Hasta septiembre En la primera semana De septiembre Nosotros reanudamos La colocación De las primeras dosis Existe la duda De por cuánto tiempo Protegerá la vacuna A cada persona Bueno, esperemos Que estemos cubiertos Un año Eso es lo que Las farmacéuticas Han dicho Que vamos a estar Cubiertos un año Y que necesitaremos Después de un año Un refuerzo La ministra de salud Acudió al igual Que otros ciudadanos Este fin de semana Las instalaciones Del colegio Ven al Cázar Al norte de Quito Para recibir Su segunda dosis Contra la COVID-19 Informó Valeria Navarro Nuevos casos De la variante Delta Del COVID-19 Se reportaron En las últimas Setenta y dos horas En la provincia Del Guayas Y El Oro De ellos Cinco se han registrado En Guayaquil Y los afectados Son menores De trece años De edad Fue el informe De vigilancia genómica Del SARS-CoV-2 Emitido por el Centro de Investigaciones De la Universidad Espíritu Santo De Guayaquil Que revela La presencia De nuevos casos De la variante Delta Cuatro casos Dieron positivos En la provincia Del Oro Y cinco En Guayas Estos últimos casos Corresponden A la ciudad De Guayaquil Y de estos tres Son niños menores De trece años Lo que va a pasar Es que la Delta Va a atacar A los que no se han vacunado Por eso es que ya Las personas de edad Van desapareciendo De la estadística Van apareciendo Jóvenes Entre veinte años Que no se habían vacunado O que tienen primera dosis Y niños Y niños Que entonces Han empezado A salir Porque pensamos Que la pandemia Ha terminado El sesenta y siete por ciento De las muestras analizadas Dicen los expertos Son variantes De preocupación Delta y gamma Mientras que el treinta y tres Por ciento restante Incluye variantes Preexistentes Y la variante Emergente Que fue reportada En Colombia La que ha desaparecido Completamente Es la alfa Tenemos gamma Que es la brasileña Que ha estado creciendo Igual Y también aparece La colombiana Que es una que todavía No está registrada Como de más Rapidez de contagio Sin embargo Hay que estar alerta Por esta situación El COE cantonal De Guayaquil Ha reforzado Los cercos epidemiológicos En sectores Donde se reporta Mayor número De contagiados Por COVID-19 A medida que la dinámica De la epidemia Continúe Va a ir afectando A grupos poblacionales Que no están vacunados Son las áreas Urbanos marginales La zona del Guasmo La zona de los sauces Son las mismas áreas Que al menos En los últimos meses Se han reportado Con mayor incidencia De casos Quienes dieron positivo Para Delta Han sido personas Que ya han recibido Las dos dosis De la vacuna Por lo que su situación A decir de las autoridades De salud No sea complicado Según las estadísticas Emitidas por el Ministerio De Salud Pública De los 99 casos Que existen en el país La provincia del Oro Cuenta con 64 Manlaví 10 Al igual que Guayas Pichincha 8 casos Azuay 4 Y en la provincia Del Cañar 3 El número de fallecidos Es de 7 En todo el país Las medidas De prevención Que hemos venido Conversando Durante todo este tiempo Son las mismas Que hay que ir aplicando Informó Carlos Julio Gurumendi Mire usted Oiga Cada vez Nos aterrorizamos más Casos de niños De 13 años Hasta 13 años Imagínese usted O sea Hugo Ya los niños También caen En esta situación Los niños Justamente son El vivo reflejo Su comportamiento De lo que ven De sus superiores De sus padres De sus mayores Perdón Padres Tíos Hermanos Parientes Amigos Etcétera Etcétera Eso está Eso está claro De niños De niños De hasta 13 años Sí Cómo se han contagiado Porque Como escuchan A lo mejor A sus A sus Abuelos Padres Hermanos No pasa nada Tanto que joroban Con esa Por último Yo no me voy a vacunar Porque se me pega el celular Se me pega la cuchara El tenedor se me pasa De la boca al brazo Etcétera Etcétera El otro día Un Un delincuente Vino con un puñal Y me salvé Porque el puñal Se me pegó en el brazo No me pudo apuñalar Y así por el estilo Todas esas ridiculeces Uno escucha Y ve De todo un poco Y le mandan mensajes a uno Que después de dos años Me voy a morir Bueno Si después de dos años Te vas a morir Por lo menos disfrute Estos dos años que te quedan Pero vacúnate pues Para que no le hagas daño al resto Es la única garantía Lamentablemente hay gente Que se deja llevar por cosas Aunque muchísimos Por el temor O por el kit Por lo que sea Fueron a vacunarse Y eso era importante Pero miren ustedes Escuchen las declaraciones Que aún las personas Con las dos dosis Se vacunan Y eso es lo que decían Las personas Dicen Dicen las personas Que no están de acuerdo Con la vacuna Que de todas maneras No sirve Porque te vas a enfermar Pero te enfermas Pero te dan En menor proporción pues A ver Yo le voy a decir algo ¿Usted cree que es lo mismo Que se para al frente De una persona Y le meta una ráfaga Con una metralladora O se para al frente Y le mete una puñalada Por la pierna Es lo mismo No pues No es lo mismo Esa es la diferencia Si no está vacunado La metralladora Del COVID Lo va a A exterminar Aquí está la experiencia Yo no hablo de memoria Yo lo viví Estuvo en terapia intensiva Yo estuve en terapia intensiva A punto de ser intubado Se salvó Me salvé De milagro Porque tuve a mi lado A un profesional De altísimo nivel Y por la decisión De su familia también Por eso Por eso me salvé Y porque Se aplicaron Con las medicinas Y el doctor Luis Zurita Como digo Que es un extraordinario Profesional Dijo No Yo de ahí Lo voy a sacar Así como está Deje lo que yo veo Como Y otra cosa La colaboración Que uno debe tener Para con los médicos Y para con el personal Que lo trata Porque Vi Vi y sentí morir Gente a mi lado Claro Y es que muchísimos De los errores Que se convirtieron Hubo Y gente que murió Precisamente fue Porque no acudieron Al médico Se automedicaron Y vinieron las consecuencias Por eso es importante Al menor síntoma Vaya al médico A usted le dice el doctor Póngase boca abajo Para que sus fulmonas respiren No doctor Es que no me gusta Estar boca abajo No es porque te gusta Claro Es por lo que te va a salvar la vida Tiene que haber Cuatro días Me tuvieron con eso Cuatro Y dale boca abajo Y diez horas Sentado en un sitio Para que los fulmones respiren Y así Uno fastidia Claro que se fastidia Incómodo Pero es muy incómodo Pero que vale más El fastidio del momento O la vida Y aquí me tienen otra vez Echando el cuento Echando el cuento De ser mi abuelita Es decir Contándoles lo que Lo que pasa No nos despreocupemos Dejémonos de esas historias Estúpidas Y perdónenme el término Quizá un poco grueso Un poco grosero Pero son estupideces Que la gente Sin criterio Y hasta con muy poca Educación cultural Habla Ah si me voy a morir Después de dos años Ah que se me pega esto Ah que igual te va a dar No Te va a dar quizá Sí Pero ya vas a estar Es como que te dé Un trancazo Claro Con relación a un catarro Por supuesto ¿Qué prefieres? ¿Que te dé algo suave O algo fuerte? Por eso me ocurrió ahorita Por supuesto Trancazo te tira patas arriba Y por favor Aunque estén vacunados Nunca quitarles la mascarilla Hay gente muy irresponsable Que anda todavía Por las calles Sin mascarilla Aquí no Pues igual te dice Como nosotros Nosotros estamos aquí Porque obviamente Estamos dentro del espacio Y no tenemos mascarilla Y tenemos nuestro distanciamiento Pero en la calle Por favor Pero por supuesto Y acá con los camarógrafos También estamos lejos No es mejor ese camarógrafo Dios me libre Viene lo que me está Con la mascarilla En la Tiene doble mascarilla Chiquilín Es bien responsable No es de la cara de él En la panza Tiene la una Y la otra Oye Chiquilín No sé En la panza Tiene una mascarilla Y la otra En la canilla Dijo uno de por acá Del norte del país Está bien De allá de fuera De nuestro país Al norte Está bien que se ponga dos Pero su base la más Porque tiene que taparse Hasta la nariz Él está acá No, Roselena Es que es la cara de él No es más cara No es más cara Bueno Tenemos más justamente Hugo De este tipo de casos Porque durante este fin de semana Se registró Gran afluencia de personas Para recibir la primera dosis De la vacuna Contra el COVID-19 Esto debido a que a partir De este martes 10 de agosto Se procederá A inocular Solo a quienes requieran La segunda dosis Carlos Julio Gurumendi Con el informe Hasta este sábado Siete de agosto Se procedió a vacunar Con la primera dosis Contra el COVID-19 En los siete centros Que fueron instalados Por el municipio De Guayaquil En este ubicado En la explanada Del Estadio Modelo Se atendió De las dos formas Tanto a quienes llegaron En vehículo Como a quienes lo hicieron Caminando Sí, la primera dosis Y hasta hoy día Dicen Por eso que vine rapidísimo ¿De qué sector? De aquí del centro Yo la verdad Sinceramente Me daba miedo Bueno, gracias a Dios Y ahí sé que El 31 de octubre Me toca la segunda dosis Dicen ¿Y ahora viene a ponerse La primera dosis? Sí Así es Las puertas de estos Siete vacunatorios Permanecieron cerradas Durante este domingo No obstante Los centros Que pertenecen Al Ministerio de Salud Pública Trabajaron este último Fin de semana De forma normal Centenares de personas Madrugaron Para inocularse Aquí se evidenció Gran columna En estos puntos Se cumplió Con el cronograma Establecido por las autoridades De salud Puesto que hasta este domingo Se procedió a vacunar Con la primera dosis Y cerca del mediodía De este domingo Estas se agotaron Me dijeron Que la primera dosis Era hasta hoy día Y mi hija es universitaria Y le dijeron Que le toca vacunarse En la universidad De aquí Estamos haciendo La cola, la cola Y ahorita La gente se está yendo Porque dicen Que ya no hay primeras dosis Entonces lo voy a preguntar A los del ministerio mismo Y me dicen Que no Que ya no hay primeras dosis Que se acabaron Solo para 100 personas Llevo acá Más de tres horas Nos informan Que se están acabando Las vacunas Que no hay sistema Entonces estamos A la espera De saber más información Para este lunes Nueve de agosto No habrá atención En todos los vacunatorios Del país El ministerio lo anunció En sus redes sociales Que debido al feriado Por el primer grito De la independencia Que se conmemora El diez de agosto Las actividades quedarán Suspendidas En todos los centros De vacunación En este marco Se dijo Que a quienes Le tocaban vacunarse Este nueve de agosto Podrán acercarse A los mismos centros De vacunación Que fueron designados En el transcurso De la semana Entre el diez Y el quince de agosto Ya que desde esta nueva semana Las autoridades Priorizan la segunda dosis En todo el Ecuador Informó Carlos Julio Gurumendi Bueno Más gallo No canta un claro ¿No? Al revés Al revés Bueno Más gallo No canta un claro Más claro ¿Verdad? De a caballo regalado Árbol que después Se trocí Ya Entonces Todo al revés Pero por ahí va La gente si entiende Lo que quiere decir Por supuesto Si entiende Si hay harto chavo Por ahí va Bueno Hoy No 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 Hay Centros de vacunación Cerrado No se va a vacunar El día de hoy Y a partir de mañana ¿Qué pasa? Ya a partir de mañana La gente puede vacunarse Pero recordemos que Durante el mes de agosto Es netamente La segunda dosis Solo segunda dosis Ya en el mes de septiembre Hubo Ahí ya podemos Ahí vamos todos ¿No? Bueno Yo ya me vacuné Pero las personas Que no se han vacunado Con la primera dosis Que hay muchos todavía Que no se han vacunado Con la primera dosis Que pueden haber en septiembre Hasta el martes 31 de agosto Martes 31 de agosto De agosto Perdón A partir de mañana 10 de agosto Estaremos O sea Se estará inoculando Solo segunda dosis Solo segunda dosis En todos los centros vacunatorios Solo segunda dosis Ojo Hasta el martes 31 de agosto De agosto A partir del miércoles Uno de septiembre Las dos Re inmundo Y todo el mundo Primera y segunda Primera y segunda Segunda y primera La que sea Pero Lo que yo calculo Y ojalá Y ojalá tenga razón yo Porque Caramba Tengo la La esperanza De que estemos todos bien Yo calculo que antes De fin de año Estamos todos vacunados Esperemos que así sea Porque ese es el objetivo Si nos comportamos Con responsabilidad Ya tengamos la inmunidad De rebaño De rebaño Y aún así Ya estamos sobrepasando Yo creo La meta del gobierno ¿Verdad? Porque era 9 millones en 100 días Con la primera Con la primera Por eso es que van a vacunar En agosto Solo segunda Para lograr la meta El objetivo Vacunados absolutamente Y sobrepasar incluso A los 10 millones Pasar de los 10 millones Por supuesto Pero con dos vacunas Exacto Porque ahorita se ha pasado Con la meta del gobierno Con una sola vacuna Por eso mismo se hace Que en agosto Solo vacuna De segunda dosis Para de esa manera Alcanzar la inmunidad De rebaño Y en septiembre Los rezagados Son personas que realmente No lo hicieron Algunas Porque como usted dice Hay gente que todavía Está incrédula Sí, por el cuento Y el chisme Otros no lo han hecho Porque a lo mejor No han tenido tiempo ¿Quién sabe? Hay muchas cosas ¿No? La cosa es que es responsabilidad De todos nosotros Irnos a vacunar Y debemos de atender Y debemos de atender Esa situación Que es beneficiosa Para usted y su familia El entorno Y para el país en general Queremos recuperación De la economía Pero no nos gusta colaborar Todos nos gusta Al que A lo fácil A lo fácil Y al que yo quiero No es lo que yo quiero Es lo que es conveniente Como lo dijo El señor presidente De la república Para todos No es lo que quieren ellos No voy a decir De qué tema se trata No es lo que quieren ellos Yo voy a hacer Lo que le conviene Al país No a ellos Y estoy totalmente De acuerdo Y estoy seguro Que todos Los ecuatorianos Que queremos el bien Para el país Estamos de acuerdo con eso Es lo que le hace el bien Al país No a grupos privilegiados O que quieren privilegiarse Así que Vamos por parte Independientemente Del cuidado Y no es lo que yo quiero O quiere Rosel Navascones O quiere la noticia En la comunidad Es lo que necesitamos todos Vacunarnos Para estar Bien Es responsabilidad de todos Así como es la responsabilidad Irnos al corte comercial Y regresamos enseguida ¿Pero es porque yo quiero O porque usted quiere? Es porque es la responsabilidad De todos Ah, ahí está Ahí está la respuesta Pero regresamos enseguida A regalado caballo No se le mire el bien La noticia en la comunidad La noticia en la comunidad Nos renovamos porque pensamos siempre en nuestra comunidad La noticia en la comunidad Con nueva imagen la noticia de primera te informará La noticia en la comunidad La noticia en la comunidad La experiencia de informar Pensando siempre en servir a la comunidad La noticia en la comunidad Siempre atentan a la noticia en la comunidad Y estamos de regreso Son las 8 de la mañana Y 24 minutos 24, estoy bien ¿no? 8 y 24 minutos Así es Exactito Y nosotros continuamos informando para ustedes La madrugada de este domingo La intendencia de policía del Guayas Clausuró un supuesto salón de eventos Que funcionaba de manera clandestina en un domicilio Esto en el cantón Eloy Alfaro Durán Aquí en la provincia del Guayas En el interior del mencionado supuesto salón de eventos Se desarrollaba una fiesta Que en la que había por lo menos Por lo menos 150 personas Incluidos menores de edad Este evento estaba desarrollándose Según las autoridades Sin el respectivo distanciamiento social Incluyendo incluso Atentando o no cumpliendo con las normas de bioseguridad Qué lindo ¿no? Qué lindo Ahí está Y después nos quejamos Y después nos quejamos Y después viene el confinamiento Roselena Después vienen las restricciones de movilidad La gente dice ¡Ah! ¡Qué reposible! No hay reactivación Exacto Esa es la queja, la tónica ¿Quién les ha dicho Que los muertos se reactivan? ¿Quién les ha dicho Que los enfermos internados en los respectivos hospitales En estado de gravedad Se reactivan? Que en la economía estoy hablando No que se reactivan de salud Justamente ¿Quién les ha dicho que esa gente que está en el hospital Y sus familiares compran Que no sea Otra cosa que no sea remedio Lo único Exacto ¿Ah? Mire usted La gente justamente En estas benditas fiestas Es que se contagian Entonces No reclamemos Por favor Luego se van a llenar los hospitales Terapia intensiva Otra vez La gente se confía demasiado Oiga Hugo Si en la peor crisis sanitaria La gente igual hizo lo que quiso Corríjalo de benditas Yo no les digo nada de benditas Bueno No les voy a decir lo contrario Pero tampoco de benditas no tienen nada No tienen nada Y sobre todo Si estuviesen benditas Entonces Dios estuviera de la mano de nosotros ahí Exacto Si es verdad Tiene toda la razón Oiga Demasiada irresponsabilidad Indisciplina ciudadana Yo no sé hasta cuándo vamos a estar así La gente se confía demasiado Pero mi querida Rosalena ¿Sabes lo que pasa? Mire la aglomeración Si sabiste lo que pasa Esta gente Es la que más reclama Por supuesto Por supuesto Que no hay médicos Que no hay medicina Que los hospitales están colapsados Estoy aquí con mi mamá tres días Que son llamadas y nadie viene Y aquí la tienen afuera Y no hay oxígeno Nadie nos atiende No hay medicamentos ¿Y dónde estuviste tú Antes de esos tres días? ¿En qué chongo? ¿O en qué fiesta de estas? ¿Ah? ¿Quién contagió a tu madre? ¿Mmm? ¿El vecino del frente? ¿O tú que llegaste de ese Ramerío de relajos? ¿Ah? ¿O te fuiste a chonguear Con tus panas Porque eres un bacán De la película? Y llegaste Y le diste un abrazo A tu vieja O al otro día Arrasaste Mamita querida Que por aquí Que por allá Es que me quedé Con unos amigos Y así se han muerto Muchos Y muchos han muerto así Lamentablemente Y eso es un dolor Y el cargo de conciencia Que queda para el resto De la vida Ese es el problema Tu marca Queda en la muerte De Tu marca ¿Sabes dónde queda? En la tapa De la taúd Ahí queda tu marca Qué terrible Y qué terrible Vivir esa experiencia Pero eso es lo que quieren Y eso es lo que les gusta Y estos son los que más reclaman Y estos son los que Bociferan ¡Ah! ¿Cómo es posible? Que nos vayan a encerrar otra vez Ya esto no se soporta Este gobierno es un tal Este alcalde es un cual Ahí les encanta despotricar De la autoridad O sea, irresponsabilidad De las personas que asisten Como el propietario De esos tipos de locales Los propietarios ¿Sabes qué? Que alquilan sabiendo Que hay un aforo permitido Y ahí más de 150 personas Yo creo que debería Yo creo que Yo creería que aparte De que le clausuren Le deberían Incautar ya ese local Una, dos Y al dueño Hacerle Seguirle un proceso Que tenga que ver Con atentado contra la vida Algo que le duela Y multarlo Con lo máximo Que se pueda Desgraciadamente En este país Desgraciadamente En este país ¿Qué coraje que da? Porque mientras Otras personas Si hacen caso Teniendo sus locales Guardan sus restricciones Otros no Que viva la fiesta No me importa Yo lo que quiero Es ganar dinero Y se acabó Pero no se dan cuenta También De lo que sucede De lo que están haciendo ¿Sabes por qué la coraje? Pierden también Ahí al clausurarlos Porque resulta Que cualquiera de nosotros Que somos humanos normales Vamos a un almacén Y está uno de estos Sinvergüenzas ahí Y estornuda Claro O pasa por al lado de uno Sin darse cuenta Y uno que ni siquiera Lo conoce Y que no ha estado En sus chongueríos Que haya afectado O un familiar de uno Eso es lo que indigna Roselena Mientras usted O uno pasa Cuidándose al mínimo Yo el alcohol No lo dejo Pero no el alcohol El alcohol de las manos No lo dejo Pero ni para dormir Exacto ¿Usted por qué cuida También a su esposa? Porque cuida A la familia entera Exacto Uno se levanta Va al baño Al alcohol Va a coger algo por ahí Que se come un guineíto Al alcohol Que va a coger Al alcohol ¿Para qué? Lavado de manos y alcohol ¿Para qué? Para evitar Se va a botar la basura Ahí a su afuerita Mascarilla Exacto Llega alguien Un delivery ¿Verdad? Exactamente Hay gente que viene Motorizado Y hay gente que no Ay no ya no me pasa nada Él tiene la mascarilla Yo no me la pongo Exacto No es así Los dos tienen que tener La mascarilla ¿Y qué pasa con un patán de estos? Que como le digo Pasa atrás suyo Y pasa respirando fuerte Y uno por desgracia Lo infecta Oiga y la gente sabe Que por último Puede estar en un lugar abierto Y aún así se contagian Pero en un lugar cerrado Como ese Hugo Que está el aire acondicionado Ahí Mucho peor Circulando Toda la gente sin mascarilla Y aglomerados Mucho peor ¿Cuáles son las consecuencias? Ya todos lo sabemos Ya le digo Estos son los que más reclamamos El dueño de estos Debería estar en la cárcel Sí Por atentar contra la vida Por respetar también Todas las leyes Por atentar contra la vida A la cárcel Y que le incauten ese local Y lo rematen Oiga le cuento Bueno que en este feriado Se realizó un sobrevuelo Por la provincia de Santa Elena Para identificar Los lugares de mayor aglomeración Y uno de estos fue Montañita A pesar del frío La gente fue masivamente A este balneario De la provincia de Santa Elena Veamos más Ese es el balneario verde La península de Santa Elena Fue el lugar preferido De quienes eligieron A esta provincia Para pasar estos días de azueto En un sobrevuelo Por la ruta del Espondilus En el helicóptero aéreo Policial Se observó La afluencia De turistas En las playas Le cuento Que todo ha estado muy bien El viaje ha estado muy acogedor Todo tranquilo Hasta el momento Gracias a Dios Bastante gente Ha llegado este feriado Este fin de semana Entre ayer y hoy Ha habido bastante afluencia De gente acá en Montañita Un contingente De la policía Estuvo pendiente De brindar la seguridad A quienes visitaron Las playas peninsulares Que anoche justamente Si Si vimos policías Por cada parte Y eso está muy bien Porque Nos da como más seguridad O sea de poder caminar Por las calles Y todo Los tres ejes Tanto el preventivo El de investigaciones Como el de inteligencia Se han activado Precisamente para garantizar La seguridad Y el orden público Durante este feriado En la provincia De Santa Elena Hasta el momento Es muy halagador Podemos decir Que hay mucha más gente Que ha llegado A esta provincia Que en otros feriados Y en otros fines de semana Y eso es Apoyar al desarrollo De la provincia Los visitantes Unos con mascarillas Y otros Sin las protecciones De bioseguridad El clima Aunque un poco frío Pero no fue impedimento Para deleiterse De los balnearios Peninsulares Es bonito Un poco lluvioso Pero bonito El clima un poco frío Pero está bien La gente Todo positivo aquí Según el reporte De la comisión De tránsito Desde el peaje Chongón Salieron Entre los días Viernes y sábado 51.650 vehículos Teniendo Un aumento Considerable En comparación Con el año anterior Desde la provincia De Santa Elena Informó Darwin Villao A disfrutar Pero con mesura Bueno Este ¿Cómo se llama? Montañita La gente Va allá Masivamente Siempre No es porque es verde A la gente le gusta mucho Lo verde Lo blanquecino De la parte verde Aunque salinas también Hugo Se llena bastante Salinas siempre Pero en esta oportunidad Salinas Playas Yo he sido solo Por la ruta del Espóndilo Yo no vi salinas ahí Que no está incluida En la ruta del Espóndilo Salinas aparte No la incluyeron En el reportaje No la incluyeron En el reportaje No he visto playas Lo que tiene que ver Con el balneario Natural de Guayaquil Pozorja Y otros sitios Que hay ahí Este puerto ¿Cuál es el puerto De la playa El morro? No El puerto Puerto A ver Muchachos El nombre Ya sé El varadero Playa varadero Playa varadero Ya te dije Playa varadero Nos habíamos olvidado Playa varadero Que es el bañano natural De Guayaquil Pozorja Que también es de Guayaquil La comida súper buena En Playa varadero Riquísimo En Playa también Hay un control ahí En Playa también Un saludo Un abrazo A doña Ceci Un abrazo Para usted Se llama Un volcán de marisco Doña Ceci Toma tu maduro Miren la gente Tiene derecho Obviamente a disfrutar Claro Porque también Todo el mundo Está cansado De estar cansado En la casa Pero cuidarse Es lo ideal Cuidarse es lo ideal Y bueno Hay personas que también Cuando hacen reuniones Piden la prueba COVID Que no tenga Que no tenga Yo no soy angelito Ni que Ay Ya no voy a hacer reunión Nunca más No Yo también Yo también he bebido Claro En su respectiva época En su respectivo momento Ya no voy Ya estoy viejito Ya me calmé Bajó las revoluciones Ya bajé las revoluciones Muchísimo De repente me tomo Mi sangría por ahí Con mi hijo Javier Que es con el que ando Generalmente Las comidas Que nos vamos A la reunión Que tenemos O sea Lo usa como acompañamiento De la comida Nada más Porque ya pues Uno tiene que Ir guardando las escalas Tanto para arriba Como para abajo Pero No se necesita Pues Estar Entre 100 Para poderse tomar un trago Exacto Si quieres tomar un trago Y tienes que cuidarse Hágalo Pero sabe que Si está en su casa Por lo menos Que estemos distanciados Claro Y esa modalidad Que se ha adoptado Y procura estar al aire libre Para que evite la mascarilla Cuando se une ya la mascarilla Los restobares por ejemplo Me parece Por ejemplo Los restobares están haciendo Un buen trabajo Por supuesto Sirven la comida Y como el acompañamiento Alguna copita de vino Sangría Y listo Suficiente Con una que se tome Ya está Máximo dos Ni modo para que Usted pueda Tenga que comer con la mascarilla Pues no No Pues ahí obvio Que se tiene que quitar Se tiene que quitarse la mascarilla Converse un poco Hay momentos Pero no es para que estemos A medio centímetro los dos Dos más de medio centímetro Y en esta mesa de aquí Hallamos 15 personas Nunca vemos pues Claro Podemos estar codo con codo Por supuesto Tenemos que cuidarnos Y es que también El exceso Ya cuando pasa De la segunda Tercera jarra de sangría Ya de ahí va el relajo Claro Porque yo le digo Una copita Dos máximo Porque la gente se va por javas Una jarra Roselena Entre cuatro personas Una jarrita No pasa nada Y viene la segunda Y viene la tercera La sexta Y ahí Y eso que yo había dicho Que eso Yo comenzaba Porque Con el cojo O sea ¿Qué dice? O si no ¿Por qué no abre esta puerta? Más o menos así Con el cigarrillo No puede No puede Meter la llave Con el cigarrillo Pero Yo Mucho peor ¿Qué quiere hacer? Abrir la puerta Ni pensar la gente Oye Pero eso es un cigarrillo Pues hermano Puta Me fumé la llave Entonces ¿Sabe qué? De esa forma Vaya el corte ¿Le parece? Así yo Ya de corte Ya de corte En la mañana La noticia En la comunidad En la mañana La noticia En la comunidad Los relojamos Ocho de mañana Y cuarenta minutos Y seguimos con la información Un joven de veintidós años Fue asesinado En el sector de Las Palmas Esto es en el Cantón Milagro Provincia del Guayas La víctima Visitaba a sus familiares Cuando dos sujetos A bordo de una motocicleta Le dispararon Veamos el detalle Tendido sobre su propia sangre Y hacían los restos De José Rugel De veintidós años El joven se encontraba De visita En casa de familiares En el sector Las Palmas Norte de Milagro De repente La alegría Terminó en tragedia Cuando recibió Disparos Provenientes De una motocicleta Si Tiene un orificio De ingreso A la altura del pómulo Y un orificio De salida A la altura De la nuca Al parecer Fue ocasionado Por un revolver El fallecido No tenía antecedentes penales Por ello Se investiga a fondo Las motivaciones De su asesinato Mientras tanto La policía Ya tiene indicios Sobre los presuntos Sicarios Estamos ya Con las unidades operativas Tras la motocicleta Tenemos identificadas Estas motocicletas Entonces estamos Próximos A dar resultados Ya con esto Una vez levantados Sus restos El cadáver de José Fue llevado Al laboratorio forense Del cantón Informó Eric Zambrano Y asesinan Con tres impactos De bala A un presunto coyotero En el cantón Guaquillas Provincia del Oro El autor de los disparos Se movilizaba En una moto Sobre la calzada Yacía el cuerpo Sin vida De Wilmer Giovanni Añasco Lalangui Como se registra En este video Fue asesinado Al estilo sicariato En las calles Teniente Cordobés Y Santa Rosa Frente al palacio Municipal Del cantón Guaquillas Aunque su verdugo Se resbaló Y cayó al piso No fue impedimento Para que pueda cometer Su objetivo De victimarlo Se tiene conocimiento Que dos personas A bordo De una motocicleta Llegaron hasta el sector De la parada De buses Interprovincial Panamericana Donde observan A su víctima Y proceden A realizar Varias detonaciones Causando la muerte Inmediatamente De la persona El oxiso De 42 años Era conocido En el sector Ya que presuntamente Hacía trabajos Como coyotero En la ciudad fronteriza Y según las autoridades En el lugar Donde murió Captaba pasajeros De nacionalidad Extranjera A quienes los conducía Por pasos ilegales Hacia el vecino País Perú Se dedicaba A realizar Enganches O coordinaba Con aquellas personas Que venían En los buses Interprovinciales De otros países Para ayudarles A pasar hacia el otro lado La víctima Recibió Tres impactos De bala En su cuerpo Que comprometieron Órganos internos Falleciendo Desangrado En el sitio Asimismo Se conoció Que otra persona Fue alcanzada Por uno de los proyectiles Y fue trasladada Hasta el hospital Básico Donde está Con pronóstico Reservado Sobre Manera Tenemos Información Que estas personas Pueden ser peruanas No Los victimarios Eso estamos Investigando hasta el momento Y a través De la policía Internacional De Interpol Se puede hacer Las respectivas Investigaciones Agentes de la DINASET Analizan el video En busca de pistas Que logren dar Con el paradero Del asesino Y su cómplice Según estadísticas De la policía nacional En la provincia De El Oro Ya suman 81 muertes Violentas En lo que va Del 2021 52 más En relación Al año 2020 Informó Richard Ceballos Esto es en todas Partes del país Hubo las muertes Violentas Antes era solo En Guayaquil Que se veían estas cosas Ahora en todo el país Y más bien en Guayaquil Como que bajó un poco Subió en Durán Y así En Durán no ha bajado En Durán se mantiene Las pandillas Las pandillas Acuérdense que ahí se dice Hay escuelas de sicarios Se dice No ha habido una versión oficial Al respecto Pero recuerde usted Que incluso se han publicado Videos en donde se ve a esta gente Rezando No sé a quién Para que les den su bendición Que Dios no la va a dar nunca A el Eguá Para hacer sus maldades El Eguá El Yucuyucu El Sacazaca El Correcorre Súbete por ahí Que yo te cojo Son diferentes santos A los que ellos se encomiendan Generalmente Santos entre comillas El Dios propio del mal Y del crimen Uno puede ser el Dios De todos nosotros Que es un Dios bueno A nadie le aconseja Asesinar Ni a nadie lo apoya Para que asesinen Ni lo cuida Lo que pasa también Es que hay mucha gente Que ya quiere salir de esto Y lamentablemente Se le hace tarea imposible Porque esta gente Es vengativa Es como el mundo de las drogas Por eso hay que pensarlo bien Aunque no tenga trabajo Por favor no caiga Mire a lo mejor En la droga El drogo O sea el que consume Podría recuperarse Sí Pero el que vende El que trafica Ese es un callejón sin salida Y está fichado Usted entra Y de ahí no sale nunca Sí es verdad No sale Porque no lo dejan salir Claro Y es que la gente Hugo Muchísima gente Se deja atentar Por el hecho De que no tiene trabajo Es el billete Y eso no Por favor Es por el bienestar De él y su familia Es un trabajo fácil Fácil pero a la vez De riego Ahí es donde está Ahí viene pum 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 Como en las películas Sabía demasiado Entonces como usted sabe demasiado Porque lógicamente el que le provee del material Sabe quién es Donde vive y todo Tiene que darle chicharrón Si no no Bueno Bueno Hay más juguito Más para ustedes Un hombre murió en un accidente de tránsito En Quevedo Provincia de los Ríos El ahora oxiso Tenía en su cintura Un arma de fuego Que habría sido identificado Por una persona Como autor de un robo En una gasolinera Veamos Gasolinero 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 En el pavimento de la avenida Walter Andrade Agonizó por varios minutos Alexis L Videos de quienes estuvieron en la escena Lo capturaron con un arma de fuego En su cintura El vehículo contra el que presuntamente chocó Tenía varios impactos de bala en el capó Y la moto en la que él circulaba Quedó debajo del mismo Estos individuos Eran quienes estaban cometiendo Diferentes asaltos Y la policía nacional estaba atrás de ellos Sin embargo Las personas Quienes se encontraban Siendo víctimas de esto Tomó la decisión De tratar De localizarle Y neutralizarle A estos individuos El cuerpo fue llevado A la morgue de Quevedo En redes sociales Circuló un video Donde supuestamente Se observa La participación De la hora oxiso En un robo En el cantón Buena Fe Pero esto deberá ser confirmado O descartado Por las autoridades Según sus familiares La motocicleta en que sufrió el percance No era de su propiedad Que le veía que le veía con una moto Pero de ahí no sé De quién será Ni con el El paradero de quien conducía El vehículo involucrado En el accidente En el que perdió la vida Alexis L Es aún desconocido Pero su testimonio Sería clave Para saber Lo que realmente sucedió Desde Los Ríos Informó Odette Camacho Esas piernas destrozadas ¿Usted qué es más apegada Al asunto de la lectura de la Biblia? Dice la Biblia Que el que hierro mata Hierro muere O sea, bueno Textualmente no lo dice No lo dice en la Biblia Es una sentencia Divina No lo he escuchado así Textual No lo he leído yo Textual Porque a veces hay muchas cosas Que lo dice la gente Que es interpretada Que es interpretada de esa manera Pero yo lo he escuchado Desde chiquito Claro El que hierro mata Hierro muere Digamos que es un dicho popular Por lo menos Exacto Si no es bíblico Es popular Lo que dice en la Biblia Es lo que se hacía en el Antiguo Testamento Ojo por ojo Diente por diente Correcto Que más o menos va por ahí Va por ahí Por eso que la gente va relacionando Exacto Es que es relacionado Ojo por ojo Diente por diente Igual Hierro mata Hierro muere Es como lo que decía yo el otro día Que bíblicamente se dice que Dios dijo Cuídate que yo te cuidaré Eso no dice en la Biblia Me corrigieron Porque eso no dice en la Biblia Eso no dice en la Biblia Eso dice la gente Y agradezco que me hayan Ayudado a Es un refrán Es un refrán Que la gente lo coge Y lo del hierro muere Hasta hierro muere También Es un refrán Muy conocido por los abuelitos ¿No? Claro Como el que trabaja O el correcto En la época de García Moreno Mire El carro Que atropella a este señor Tiene varios disparos En el capó ¿De dónde creen Que salieron esos disparos? Me imagino Del cielo no le han de haber caído Del cielo no le han de haber caído A lo mejor el señor Lo persiguió al señor de la moto Dijo a lo mejor Ojo cuidado Puede ser Y el señor Como iba manejando la moto No tiene estabilidad Porque si no le pega el tiro Y lo mata Al que iba conduciendo el vehículo Y pegaban los tiros en el capó El otro decidió Digo a lo mejor otra vez Atropellarlo Por una venganza No Porque venía asaltándolo Puede ser Porque él se supone Que estaba asaltando Una gasolinera Porque fue identificado ¿Verdad? Se supone No, no ha sido identificado Dice que se supone O sea La nota dice que se supone Ahí dice Odette Que se supone Que tendrá que ser investigado Exactamente Habría sido Identificado por una persona Como autor de un robo En una gasolinera Habría Ojo con la palabra habría Podría ser Entonces Esa la policía tendrá que Determinar Si es él o no Claro Porque dicen que ahí se lo ve Eso sí Tenía un arma aquí en la cintura Sí Yo tengo las imágenes Y él tiene claramente Esto es un revólver El que está aquí en su cintura Es un revólver Eso sí Y no es menos de 38 Así que De pronto El señor del carro Se sintió O lo asaltaron en la gasolinera Se sintió agredido Agraviado Lo sigue De pronto digo Cuidado Cuidado No es que es así Porque nosotros no estábamos ahí Ni yo soy investigador del tema Eso se encarga la policía Correcto De pronto lo que recabe La información de los testigos Por gusto Los tiros en el capó No son por gusto No pues Por algo están Alguien disparó contra ese capó Porque los tiros del cielo No caen Exacto Del cielo no caen Bueno Bueno Ahora vamos con esta información El conductor de un vehículo Falleció debido a un estrellamiento Frontal Con otro auto Esto en el kilómetro 32 De la vía a playas La madrugada de este lunes El cuerpo del oxizo Fue trasladado a la morgue De la policía judicial En Guayaquil Mientras que el conductor Del segundo vehículo Involucrado Abandonó el sitio Es un fatal accidente De tránsito En la vía a playas Lamentablemente Esas son las cosas Que hay que lamentar Cuando Parece Vieja recicladora Parece Esos son los accidentes Que se lamentan En estos días Que felizmente Rosalena Han bajado muchísimo Muchísimo Hugo Y mucha gente dice O sea Yo puedo manejar Con precaución Manejo con cuidado Pero viene otro irresponsable A velocidad Por mucho que yo venga despacio Así es Y es lamentable Es así Hay tanta gente irresponsable Que pagan justos por pecadores Y la irresponsabilidad Si sabe donde está Dentro de una botella Ah claro Esa es la irresponsabilidad mayor Dentro de una botella La gente conduce Es que la gente sabe que No Ah si Hay que aclararlo No estoy diciendo que es ahí Por si acaso Yo digo que la irresponsabilidad De la que habla Rosalena Está generalmente Dentro de una botella Sin decir que esto sea Cuando tiene días libres Días de azueto Lo que quiere hacer es tomar Pero si quiere tomar Tome Pero pida taxi pues Por favor Bueno Pausa Corte 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 y regresamos Con más noticias Vámonos al corte Con otra imagen En la comunidad En la comunidad En la mañana La noticia En la comunidad Los relojes Bueno videíto Como que me oí videíto Si Video Que envían nuestros amigos televidentes Póngalo en pantalla Señor director A ver Póngalo que estamos en feriado Hombre Ahí está Uy esos videíto Les tengo miedo esos videíto Oye Los bajaron Y se le llevan la moto En Quevedo Los bajaron nomás Mira a ver Los bajaron Y se le llevan la moto Vea Pero bueno Tranquilito No fue Pillo buena gente Más o menos Si pillo buena gente Pillo buena gente Vea Ahí va No Si le pone el arma No No La chica dice No la señora Le apunta en la cabeza Lleva nomás Anda Anda Oye ¿Sabes qué le dijo el señor El dueño de la moto? Toma la matrícula Claro Y es preocupación total Porque esas motos Las utilizan para delinquir Es para matar Para asesinar Para robar Esa gente para cosas malas La utilizan Y pobre Generalmente para asesinar O para robar Queda sumamente preocupado Porque atrás que le roban No tiene que poner la denuncia Enseguida Anda pensando Por supuesto Rápido De una Por si acaso Yo conozco la hermana De una amiga mía Que tuvo que pagar Como 5 mil dólares De multa Porque no cambió El nombre del carro No me diga nada Yo también conozco alguna Usted conoce una hermana suya Una hermana de la hermana Más o menos así Por no hacer cambio De propietario Tremendo lido Esa es otra cosa Vendes el carro Y uno se olvida Porque uno no actúa De buena fe Pero no sabe Si el que compra el carro O el que se lo vende A otro Tiene mala fe Y después de 4 o 5 años Ahí vienen las multas Exactamente Otra moto Esto también en Quevedo También en Quevedo Porque el anterior Todo ha pasado ahí La semana pasada también Esto es en el terminal Terrestre De Quevedo Se bajaron A robarle los celulares Ahí le están robando El dinero El poco dinero Que la gente cargó Porque ahora la gente También anda con las completas Porque como hay tanta delincuencia No van a cargar Mil dólares en mi bolsillo Y miren Dicen que hay un especial A vueltita Pero no se dieron cuenta Parece que no Porque Es que sabe que El asunto no es estar Dentro de lo que la policía No debe estar dentro del UPC Sino dando ronda Exacto Porque los pillos Le toman el pulso Ya los ven ahí sentaditos Viendo televisión O descansando Porque también tienen derecho A descansar Yo creo que deben hacer Las rondas por relevo Yo creo que aquí en Guayaquil Es así Es que los delincuentes Ya andan viendo Pues a qué hora No le toman el pulso Ellos son Ellos son expertos En hacerlo malo Y ahí se perfeccionan Los pasan saludando Lamentablemente Hola Misu ¿Cómo está? Aquí ¿Qué hace? Le dice el policía Aquí Misu A la casa Llevando unas cositas A la casa A la casa de Giles Para chorrearles Ahora esperemos Que con los videos Se pueda capturar A los delincuentes Hugo Ojalá Pero ¿Qué pasa? Esa otra Una vez que los capturan ¿Qué pasa? Bueno fuera de decir ya Que se quedan en la cárcel Resulta ser que tienen Antecedentes delictivos Y entran y salen de la cárcel Como que estuvieran entrando Y saliendo de su casa Ellos van a visitar a sus amigos Dos, tres horas y salen Si es que van Porque de ahí ya no hay flagrancia A las veinticuatro horas Y entonces andan muertos De la risa No está robando Hugo Es su carro Ah es el carro de él Es el carro de él Que le está sacando los accesorios Le está sacando las luces nomás Pero de ahí no hay nada Ve se le llevó el faro Mire usted Se le llevó el faro Y lo mete en el otro vehículo Ahí se le lleva el otro ¿Cuál es que se va a llevar uno? Tiene que llevarse los dos ¿Quién sabe si el otro vehículo También es robado? Ese es un carrito Como que lo veo medio fino Ese carrito Eso le iba a decir A niñado Sí a niñadón lo veo Ya lo dejó ciego en el todo Mire usted ¿Qué fue? Hay que ver Hugo Si ese carro no es robado Ese carro Claro El otro es robado seguramente Claro Vea ese farito Esos faritos Por la marca Que más o menos Yo presumo por lo que veo Ya No dejan de costar Sus mil dólares Mil quinientos dólares Hugo Y creo que no demoró Ni un minuto ¿verdad? No, no Vea Ahí sacó el uno En treinta segundos Ahí van treinta segundos más Más se demora Poniéndole en el carro Y el otro lo sacó más rápido Ahí ya va el otro Mira Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, seis Ya con la experiencia del otro Diez segundos Quince segundos Quince segundos Ya Ya está En treinta segundos llegó dos faros Mire usted ¿Ah? Impresionante A ver Comienza a contar Rosaleta Este aquí A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, 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 diecinueve, diecinueve A este le demoró más Diecinueve, claro El otro lo hizo en catorce segundos más Claro, el que estaba prendiendo Ya cogió el golpe El otro lo sacó más rápido El otro de golpe El otro se corrió El otro de golpe Vea, rapidito está Ese sí en catorce segundos Catorce segundos ya está afuera Un, dos, tres Te fuiste Se fue el mudo Ya está De una Qué rapidez Con los compinches ahí esperándonos para irse rápido Yo por lo que veo ese carrito como digo No cuesta menos de mil, mil doscientos, mil quinientos dólares Y que la gente ya no sabe ni dónde parquear el carro Porque en cualquier lugar es un seguro Y no sé La verdad es que no sé Si el seguro cubre ese tipo de accesorios No, no estoy muy seguro Por eso no digo si es o no Pero a veces el seguro hay accesorios que no le cubre El seguro de su carro Claro Que usted tiene A ver, otro videito Dice que la araña Una boa Ah, una culebra Ah, mire usted Yo no había indicado Hermanito Pensaba que era un cable Yo también quería que era un cable Y yo iba a decir ¿Qué es eso que me está Se está moviendo ¿Aquí Guayaquil? Juan Cabil Callanto Habla serio con el productor Juan Cabil que te para Sí, mire, se movió Oye, esa man Qué miedo Y parece culebra Oye, Roselena Parece culebra Es la que vienen cuando cobramos Sí Uy, imagínese usted Asomarse a la ventana Y ver eso Encontrarte a esa culebra Qué susto Te tiras de cabeza Qué terror De terror eso Yo ahí mismo me caigo Como con Dorito Por atrás Es la mascota Ah, es la mascota del edificio ¿Qué mascota va a ser eso? Víctor dice que era la mascota del edificio Imagino que ellas fueron a A sacar Esa culebra está más grande Que la que viene de los 20 Y cuáles fueron los resultados Eso quiero saber Qué habrá pasado Me imagino que han de ver Ah, la he hecho y le hicieron un chablafán No, no, le Lo llevaron a un chifa No Bueno Bueno, vamos Qué susto A ti le toca A usted o a mí Sí, a mí Bueno, dale, dale Vamos con esta información ¿Cuál, Walter? La 11 Sí, 11 Muy bien Cámaras de seguridad Captaron un violento asalto En un bus de transporte urbano Cuando circulaba en una vía Principal del noroeste de Guayaquil Una persona resultó herida Durante este robo Veamos Las imágenes muestran a cuatro delincuentes Fuertemente armados Asaltando a los pasajeros de la línea 14 Mientras circulaba por la vía perimetral A la altura del fortín En el noroeste Se suben entre dos, tres A veces a la fuerza Otros se encuentran más adelante Sacan armas o cuchillos Roban a cada día, a cada momento A cada instante ¿A los delincuentes no les importan las cámaras de seguridad? Nada, nada, no le importa Que le vean la cara, no le importa ¿Cómo defenderse? Ni nada ¿Con qué andan? Si uno anda con armas Bueno, pues en presa uno Los malhechores ingresaron a la unidad Haciéndose pasar como usuarios Y minutos después Tras estudiar a sus víctimas Cometieron el robo Andan vestidos bien Pues no sabemos Si son delincuentes o son La verdad no sabemos La ciudadanía Solicita más el resguardo Por parte de la Policía Nacional Anteriormente Se subían oficiales a las unidades Entre En puntos donde Supuestamente se hacía Más denuncias Lo único Porque de ahí Eso es el pan diario Los asaltos Hay leyes Que se han decretado Aquí en nuestra nación Que es ante Dios Antidios Primero la droga Se dio paso a la droga Y eso ha sido un caos Lamentablemente En los videos Se observa Que los antisociales Cometen el delito Con el rostro cubierto Y según las víctimas Varios de ellos Serían menores De edad Informó Jorge Salazar Como dicen las víctimas Incansablemente Y quieren carros De 60 mil Que dan las reformas Exacto Todas las reformas necesarias Si les pagamos un sueldo Señores Compren carros Compren ustedes Quieren carros Comprenlo La gasolina Que la paguen Si ya se les paga un sueldo O que vayan Hugo Policías vestidos de civil También Que anden Pero es que Rosalena En los buses En realidad Ya la policía Todas sus estrategias Las tiene agotadas Y su personal agotado Por todos lados Y no va a poner a policía En cada bus Imagínate usted Tantos buses Que hay en Guayaquil Serían unos mil policías Siquiera ahí No Solo ahí Y tampoco podemos Y no lo puedes mandar Ya uno en uno Ya que tienen que ir en pareja Por supuesto Siempre tienen que ir en pareja O sea Tiene que haber ya Algo integral Que realmente acabe De reír con toda esta situación Que las leyes Sean sancionadoras Y no alcahuetas Todo lo que hay Que lamentablemente Desde hace ¿Cuánto? Serán unos 15 años Atrás Que tenemos este problema De la droga Más o menos claro Como dije 12, 15 años Así intenso Terrible O sea Y no para No para Ya tienen que buscar Alguna estrategia Desde que las Mayorías inteligentes Decidieron poner ese Ese maldito La tabla La maldita tabla de consumo La tabla Para permitir que la droga Se enseñoree Aquí en el país Eso fue todo Hacerle un beneficio A los microtraficantes Que es lo único Que se ha logrado con eso Los microtraficantes Entonces se engordaron Sus hortunas Y por ahí seguramente Darán su Darán su Su regalito Al que A quienes lo favorecieron Porque por mucho Que la policía nacional Pues adopte mecanismos Para combatir la inseguridad Si no se hace Una reforma integral Que abarque todo Incluyendo pues Que haya cambios estructurales Con los jueces Con los jueces Con la fiscalía Y con todo Realmente no va a pasar nada Con lo que pasa En las cárceles Se habla de que A los atenuados O a los que están Sin sentencia Etcétera Como 5 mil Los van a sacar O sea A los que no son Violentos Pero quedan los violentos Si los que hacen el relajo Son los violentos No los no violentos Exacto Va a sacar el que no hace relajo Saca el que hace relajo Pero no lo puede sacar El otro día nosotros Y muchas veces Hemos dicho aquí nosotros Y por favor No se tome como que Ah lo dijo fulanito Y quiere que Digan que Hugo lo dijo No O que Rosalena lo dijo No Aquí lo hemos dicho Varias veces Que se llegue incluso A privatizar las cárceles Por supuesto Y ya el señor Coronel Cobo lo dijo Es un integral Podríamos llegar a eso Mira el operativo Que se realizó Hugo El día viernes Pero el otro día Vamos cuantos Que hay otro relajo Y otra balacera Y vuelve a ver algo Oiga se encontró de todo ¿Cuántos aparecieron las armas Otra vez? De todo Hugo pero es que esta gente Ya va poniendo esas garitas Se las van construyendo De negro Ayer Ayer le quitan mil armas Y mañana aparecen dos mil adentro ¿Cómo aparece? Por eso es que ya se está haciendo Se va a hacer una reestructuración Esperemos que Esperemos Que el corte no espera Corte 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 La noticia Con la imagen La noticia En la comunidad Nos renovamos Nueve de la mañana Una y trece minutos Productor Nueve y trece Productor ¿Por qué productor? ¿De qué me agradece productor? Porque está dando la hora Y la gente quiere entrarse Repito Nueve y trece Productor De nada productor Y seguimos con la información A la salida hablamos Si quieren Les comentamos ahora Que la policía nacional Realizó la detonación Controlada De dos granadas Que fueron encontradas Junto a un armamento En el interior De una casa En el suroeste De Guayaquil Estas municiones Iban a ser entregadas A una agrupación Narcodelictiva Que opera En la ciudad Por tema de seguridad El personal del grupo De intervención Y rescate De la policía nacional Detonaron Dos granadas En vista de la peligrosidad Que existe En el manejo De este tipo De explosivos Nuestro grupo táctico Procedió A realizar La destrucción De estas dos granadas En el lugar mismo De los hechos Para evitar La manipulación De las mismas Estos explosivos Fueron hallados En el interior De este inmueble Ubicado en las calles Treinta y dos Y San Martín Suroeste de Guayaquil El operativo Se dio en horas De la madrugada De este sábado Los uniformados Estaban buscando A un supuesto Proveedor de armas De la agrupación Narcodelictiva Los Choneros Consideramos En ese lugar Se acopiaban drogas Y también armas Y explosivos Para ser usados En contra de las otras Organizaciones criminales O afectar A terceras personas En este caso Aquí se detuvo A Carlos Emi Alias El Gordo Carlos Quien sería miembro De la agrupación Denominada Águilas Un brazo armado De Los Choneros Pero a más De las dos granadas La policía Encontró Cincuenta y un cartuchos Una alimentadora Ciento tres sobres Que contenían cocaína Listas para la venta Y una balanza electrónica Que nos hacen presumir La relación De esta organización Con actividades ilegales Con lo que tiene que ver Específicamente Con el microtráfico Y narcotráfico De drogas Según el informe De la policía judicial El detenido Registra dos detenciones Anteriores Dos detenciones Por tráfico De drogas Y será puesto Ahora desde la autoridad Competente Para que continúe Con el proceso De investigación La policía Está tras la pista De otros integrantes De esta banda Que opera en Guayaquil Informó Carlos Julio Gurumendi Ahí está Granaditas Granaditas Dos Pero de las que andan Por ahí Andan bastantes Yo decía Será Yo decía Acuérdate que en la pena Y salen de a diez Por supuesto Yo decía Es que a veces Estas granadas Las quieren utilizar Para los cajeros automáticos Como cajas de uva Salen así Como cajas de uva Preocupante Oiga Pero para los cajeros No se usa eso Rosalén Están usando Otro tipo de implementos Otro tipo de implementos Que parece que es importado Del sur Del continente Y de parte De aquí Cerquita del norte También del continente Que en Venezuela Dicen que han venido De allá Y de Chile De los dos Se dice Cuidado No vayan a decir Que yo dije Que son ellos Que es así Eso es lo que dicen Las autoridades Y he escuchado A varias personas Decir Que es importado De por allá Ese caso Oiga Pero ya encontrar Dos granadas En un domicilio Se han encontrado Armamentos por doquier En la misma penitenciaría O sea De que estamos hablando Cuál es la situación Que vivimos ¿Cómo qué? Aquí sí Ah bueno Si en la cárcel Que no se puede entrar Nada de esas cosas Ingresan A ver Micro de dónde Ahorita Micro en este momento Allá Nos vamos al corte Tenemos una información De última hora Que enseguida Después del corte Se la daremos Vía microondas ¿No? Sí Muy importante Por cierto Bueno Vamos al corte Más videitos Claro que sí Póngalo en pantalla Señor Es la hora de los videitos A ver Deje ver Deje ver ¿Qué hay ahí? A ver Todavía no veo nada No veo nada Todavía yo ¿Qué es Walter? Plum 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 ¡Ay! ¡Ah! Están mirando Ahí es prohibido El giro Ahí no se puede Miren el camión Sote atravesado Vean Vean lo atravesado Y lo hace Claro Ahí es prohibido Vehículo pesado En la avenida Juan Tan Camarengo Cerca de la marca La marca La marca La marca La marca La marca Sí, aquí Aquí Hay una gasolinera En la esquina Creo Y semejante Vehículo Y semejante Carro Claro Da la vuelta Donde no es Claro Él porque puede Él porque puede Qué horror Claro Nadie se le va a ir Encima Total No es que sabe Que si se le va encima Se daña el carro De uno Por eso es que hay Bastantes conductores Y responsables Y ahí ¿Y este? ¿Cómo está la basura? Oiga, qué lindo Este canalla ¿Qué es que le pasa? Es como viene A botar la basura Vean Y eso es en el centro De la ciudad ¿Ah? Sí, en zona regenerada Claro, eso es en zona De la ciudad céntrica Mire, y ahí pasa La metrovía Ahí sí Es zona céntrica De la ciudad Rosalena Y ahí se metió Oiga, que lo identifiquen Bien el municipio Y lo metan preso Y le cobren una multa Pero severa, fuerte Por ensuciar la ciudad De esa manera Lleva el tacho de basura Para botar la basura Hasta allá Lleva el tacho Para botarla allá A la basura ¿Por qué no pone una funda? No le dan ni vergüenza Y en plena zona regenerada Sin vergüenza Y deja ahí todo esparcido ¿No ves cómo deja Todo botado ahí afuera? ¿No ves? Aqueroso, sí Y ahí vienen los chamberos Pues Hugo Y ellos también Ah, no, pues por supuesto Y hacen el resto Abren eso y propagan ¿Y esto? ¿La papaya? ¿Una papaya? Uy, una papaya embarazada Mira Tiene un papayito adentro Novedoso, novedoso Bonito Mira, tiene papayito adentro Qué bien Uy, papaya embarazada Me hizo dar ganas de comer papaya Así nomás, ¿no? Eso es lo que crees tú Qué deliciosa que es la papaya Y es mellizo La más chiquita es hembra El más grande es macho Oye, raro eso Raro, novedoso Muy raro Pero ocurre Bueno, amigos Bueno, ¿sabe qué? El que la compró Chévere porque le daban más papaya Claro, pues tiene para comer Para toda la familia Hemos concluido el día de hoy Amigos televidentes Gracias por la amabilidad De habernos acompañado Mañana será otro día Y lógicamente estaremos Si Dios lo permite Junto a ustedes Se viene el mejor Noticias de la mañana con usted Buenos días Chao, bendiciones para todos La noticia En la comunidad Nos renovamos Porque pensamos Siempre en nuestra comunidad